Los bomberos luchan contra las llamas en Australia Meridional. Es el mayor incendio en tres décadas y por ahora no hay que lamentar víctimas mortales. La policía busca a dos desaparecidos en urbanizaciones de los alrededores de Adelaida, la capital de la región. Las temperaturas han caído hasta poco más de 30 grados centígrados, lo que facilita el combate contra las llamas, que han quemado una superficie similar a la de 12.000 campos de fútbol. Las autoridades han pedido a los vecinos que evacuen la zona. 20 personas han sufrido heridas leves. Muchos quieren quedarse para intentar salvar sus casas. Quiero defender mi casa de las llamas. Es horrible, es como una pesadilla. No nos dejan entrar para proteger nuestra casa, lamentablemente. Lo perderemos todo. Al llegar aquí vimos que la casa ya estaba en llamas, así que les dije, dejadla, salvad a los animales. Y es lo que hicimos. Se teme que una treintena de casas hayan podido ser arrasadas por las llamas. El gobierno ayudará a las familias afectadas con el equivalente a 470 euros y alojamiento temporal. La cartera rápida pareció la situación futbolística a los grandes dientes mundiales. Primero, ins